Seguimos disfrutando desde estas calles espectaculares de Nueva York, específicamente de Diamond Street, donde el dominicano y el latino hace presencia 100% todos los días. Una área de puro entretenimiento, pero también de mucho trabajo, donde todos nuestros amigos se unen día a día a trabajar por lograr su sueño a una de las áreas donde se quieran desempeñar en sus vidas. Chicos, ¿estamos listos? Estamos listos, estamos preparados y estamos en el Boulevard de Dykeman. Así que sí, el famoso Boulevard de Dykeman, que es donde todos los dominicanos y amigos hispanos que tienen negocios, dueños de negocios, felicitarlo a cada uno por ese gran trabajo que hacen para todo el público, que viene a divertirse, a encontrar una diversión en la ciudad de Nueva York, específicamente en el Boulevard, vamos a decirle el Boulevard Dominicano. Y sentir ese calor dominicano, porque todo Diamond hay muchos restaurantes dominicanos por acá. Y podemos disfrutar de nuestra comida aquí en la ciudad de Nueva York. Es así. Bueno, chicos, llegó el momento de hablar en nuestra tertulia del día de hoy. La señorita Yanely Sosa trajo un tema, un temazo, un palo. Así es. Miren, señores, ustedes saben que en el camino nadie se separa. Sí. Usualmente, todo el mundo se queda con... Tengo un amigo que tiene problemas. Tiene problemas. Sí. Pero el frío permite que las personas se mantengan más unidas que nunca. Se portan mejor. Sí, se tratan mejor, se tratan con más cariño. Pero las personas que terminaron sus relaciones en esta temporada... Se pusieron guapitos. Está muy triste, está muy triste. Entonces, vamos a hablar sobre esas cosas que en estos tiempos, si estás soltero, puedes hacer. Por ejemplo, vamos a iniciar... Exactamente, ¿cómo lidiar con este rompimiento, con este duelo? Ok. No cualquier duelo, porque estás en duelo y te sientes mal, pero estás en Navidad. Sí. ¿Cómo lidiar con esa situación? Vamos a empezar contigo, inmediatamente. Estás soltera. Viene. Pero, Dios mío, ¿por qué Toro no es un niño normal? Viene. Toro, óyeme una cosa. Si estás soltero, viene la Navidad. La primera Navidad que te pasa sin los suegros. La primera Navidad que te pasa sin estar quizá con los hijos. Sí. La primera Navidad que te pasa soltero en tu apartamento y que los hijos se los llevó la mujer. Este tipo de situaciones que se dan, que son muy fuertes. Por ejemplo, esta Navidad que te agarró como un plátano, peladito, sin trabajo y sin dinero. ¿Cómo usted se hace con ese otro rompimiento? Esa otra relación fuerte. Para allá. Miren, señores. Óyeme, ¿por dónde va el plátano? Estamos hablando. Eso es separación. Eso es la separación. Miren, chicos. Bien. ¿Cómo tú lidias con eso? Sí. Una manera muy buena, pues, de tú poder lidiar con un rompimiento. Ustedes sabían que cuando tú pierdes tu pareja es como si se te muriera alguien. O sea, el dolor es tan fuerte como si a ti se te muriera un ser querido. ¿Te pasó a ti que te perdiste una pareja, verdad? O sea, ¿cómo se te está muriendo alguien? Ahora, 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 ahora. Y es muy difícil. Entonces, yo sugiero, no que es bueno, aunque nosotros estemos, por ejemplo, esta es una temporada que no es fácil estar solo. Pero yo sugiero que se den un tiempecito, que no se apresuren y que no, pues, no inicien una relación así de repente. Sin conocer la persona. Cuando tú estás, exactamente, cuando tú estás vulnerable, puede que muchas personas, pues, se aprovechen de eso. Y tú, exactamente, puedes tomar una decisión y volver y cometer un error. Y que se sepa algo que dijiste, muchas personas se aprovechan y tú te dejas que se aprovechen también. Porque es así, hay personas que se aprovechan, pero hay otros que se dejan aprovechar y después le echan la culpa. Ay, no, que fue que me agarró, que yo estaba en sufrimiento, que estaba en dolor. Yo no estaba diciendo a ti, Dolores, es tu responsabilidad, tú como persona, de tú frenar a todo lo que llega de fuera. O sea. Es muy importante también cuando, o sea, cuando tú estás sufriendo porque esta relación se ha terminado, socializar. O sea, compartir con amistades, con amigos. Por eso es que yo digo que el error más grande es cuando tú te entregas. O sea, cuando tú estás en una relación, tú te apartas mucho de tus amigos, tú te apartas mucho de la sociedad y te encierras en tu hogar. Y solamente compartes momentos especiales con tu pareja. A mí me está pasando eso. Y en el momento que no está, qué duro que te da. A mí me está pasando eso. De verdad. Te está pasando eso. O sea, que yo no estoy saliendo mucho a socializar. Eso hace mucho daño. Me he enfocado, me he enfocado mucho a esta vida de soltero, tú sabes, y como que no quiero tener otro, otro desliz, ¿no? No, me estoy dando tiempo con la persona que va a llegar a mi vida. Eso es muy importante. Sí. Fuera de relajo. ¿Tú lo dices relajando? No, pero no en serio. Es muy importante. ¿Tú crees que es relajando? Es en serio. Este muchacho. Es muy importante darse ese tiempo. Pero retomando lo que decía mi compañera Ivaini, es sumamente importante que usted entienda que una de las claves principales cuando usted termina una relación es que usted tiene que agarrarse de las personas que lo aman, de las personas que lo quieren, como son los amigos, los buenos amigos, como son tus padres. Entonces, esas personas que son cercanas a ti y mantener el contacto frecuente con ellos y especialmente en estas temporadas, chicos. Y hay buenas cosas para hacer. Así es. Es recomendable que usted vaya a todos los aguinaldos. Sí. Exactamente. Todos los coros. Todos los coros. Donde no se encuentren con los amigos de la ex. Claro, que no tengas momentos de su problema o de la ex. Tienes que dividirte completamente. Siempre la gente te lo menciona. Eso es lo peor todavía. Y fulano. Ay, ay, ay. Ahí es que fuerte. Y fulana. Ay, está bien, grandísima. Está creciendo. Y conozco personas que te preguntan. Bueno, y yo lo he hecho en determinado momento de mi vida. Me preguntan por alguien y yo digo, por una persona que fue mi pareja. Yo digo, bien, gracias. Yo no quiero entrar en detalle. Por ahí anda. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, es sumamente importante eso. En Navidad. Ustedes saben. Mandar esos mensajes a la ex suegra o ese tipo de cosas. No vaya, por favor. No. No haya niños. No. Mira, es aún más difícil. Yo estoy de acuerdo con ella, Nelly. Claro. Si tú rompiste con tu esposo y tienen dos niños, un niño, tienen este vínculo, le toca llevar los niños donde los suegros no te quede ahí. Si son niños grandes, pasa, déjalo y dile, yo vengo a recogerlo en dos horas. Exacto. No te quedes ahí, dentro de ese ambiente donde tú sabes que vas a sufrir. Claro. Porque te puedes encontrar con la nueva pareja. Es cierto. De esa persona. Entonces, la cuestión es evitar. No, y también es difícil tú olvidar, pues, una persona cuando tú estás en todo momento rodeado de sus familiares. Y en todo momento te están hablando, aunque tú no quieras las conversaciones, siempre viene esta persona, yo no sé por qué. Y es muy importante que, yo sé que no es bueno porque uno se ve como malagradecido, pero si tú terminaste con tu pareja, es bueno que tú te alejes un poco de la familia porque alguien en los partículas no se une mucho a la familia de la pareja. A mí no me gusta mucho, chicas, tener un, como, llegar al núcleo familiar de la novia que estoy conociendo rápidamente. O sea, que me involucren inmediatamente, ven que te voy a llevar un coro con mis amigos. No, mi amor, tú sabes que son tus amigos. Ve y comparte un rato con ellos, luego en otra ocasión. Tú no le buscas la vuelta. Sí, me gusta más el paso. No me gusta apresurarme porque, y si la relación no dura más de un año. Y ya tú estás que, por ejemplo, perdón. Perdón, perdón. Y si, por ejemplo, ya usted tiene que estar ya conociendo a todo el mundo. Va por, no, 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 un año, es que tú le das seis meses y ya te conoce a ti, por ejemplo, la prima del novio tuyo, la tía del novio tuyo, la amiga del novio tuyo, y ya tú te ve haciendo, te ve haciendo un coro, por ejemplo. Yo creo que es mucho. Déjame decirte una cosa. Pero escucha, déjame terminarte. Te ve haciendo un coro por ahí, que vamos a decir, cerca de un amigo tuyo que no es nada, y dicen, ah, pero mira, Yanely, yo la vida es sabrosa con fulano, esa mujer no guardó luto, mira cómo está tirándosele. Una cosa es ser reservado y otra cosa es publicar la relación, que es otra cosa. Por ejemplo, en las redes sociales, a propósito del duelo, dejando un poco aparte de esta situación, usted no empiece a buscar a su age, porque siempre todo el mundo pone foto que está contento. Es verdad. Y entonces si usted ve a su age o a... A su novia. A su persona con la que usted salía y que la quería, porque hay que poner el nombre que usted quiera. Sí. Si usted se da cuenta que es muy feliz en las redes sociales, y que Navidad se lo va a pasar en tal sitio, y que se fue de viaje, usted va a sufrir mucho. Sí, es cierto, es cierto. Entonces es mejor mantenerse un poquito restringido, y usted no publica tantas cosas tampoco. No, tienes que alejarte totalmente de todo lo que te recuerde a esta persona, porque va a ser difícil entonces olvidarte de esta persona. Ahora, hay hombres que marcan pautas. Atención Darío Colomé, los hombres que marcan pautas cuando salen de la casa de la novia, hay un árbol fuera, frente al edificio, y ahí escribe las dos iniciales del nombre y le ponen un corazón. O sea que ese corazón va a estar ahí de por vida. Cada vez que la novia tuya salga del edificio, ella va a mirar ese árbol y dice, ese árbol me acuerda a Darío. Toro, háblenme de una parte muy importante, la de los hijos en Navidad. Un rompimiento, ¿cómo manejar esa situación? No, de parte y parte. Uno, tú sabes, comparte, va y le lleva los regalos a los niños temprano. Tú no puedes quedarte a compartir, obviamente, en la cena, tú sabes, porque ya sería feo. Pero tú puedes compartir antes o después de. Si son dos personas que tienen buena comunicación, sé que no se arma ningún pleito. Eso es lo que yo tengo claro, tengo entendido. Por los hijos yo digo, o sea, yo sugiero que sería bueno que compartieran juntos este día, aunque después de eso, o sea, ya, porque para los hijos es muy doloroso que sus padres se separen, entonces un día sí, sí, sí. Tú dices que esa es la primera Navidad que van a pasar guapos, molestos, divorciados, separados. Se acostumbraban como en familia, mutuamente, o sea, ambas familias compartir, porque pasa de que, ok, yo me voy a la casa de la familia de mi esposo con mis hijos, o al contrario, él viene a casa de la familia mía. Y si usted acostumbra a hacer eso, pues vaya y comparta, porque ese día es importante para su hijo. Es muy difícil. Muy difícil, porque regularmente ya para estos tiempos, si usted terminó, usted está en conquista, o está recibiendo a alguien, o sí, depende, depende, si es el hombre regularmente ya está viendo a alguien, y es más complicado, incluso, si tú terminaste y viene la primera Navidad, la que es la actual novia, va a querer conocer los hijos, y ese proceso es muy fuerte. Es cierto. Para que se haga todo en Navidad. Es cierto, es cierto. No hay nada fácil. Porque hay personas aquí que no tienen familiares, y siempre, cuando tienes una pareja que tiene su familia aquí, y tú siempre te pasas la Navidad, ahí es muy difícil. Pues yo le diría. Imagínate lo que es pasártela solo después. Yo lo que le diría es lo mismo que yo hago. Muy duro. Atención, yo aprendí una ley que se llama la ley del desapego, de no apegarme a nadie ni a nada. Cuando eso está conmigo bien, y cuando no está conmigo, amén. No me digan que... Es el nombre más fuerte de este mundo. No me digan a mí que yo no tengo sentimientos. Yo espero que sea así. Sí tengo sentimientos. Tengo sentimientos. Lo que hablan así es un mayor. Ahorita lo saben. Usted que está en casa sabe que el toro segurito es un mayor. Señor, ¿y usted qué hace? ¿Qué haría? En una situación como esta. Coméntenos en las redes sociales, Arritmo de la Noche TV, en Facebook, Instagram y Twitter. Así es. Nosotros seguimos con más esto de Arritmo de la Noche. Desde el frío. Sabroso.